Hoy tus besos saben a guayaba como en el tiempo de ayer y tu cuerpo a la fragancia de un nuevo amanecer en ti yo encontré la alegría que buscaba un amor puro y sincero como tu En mi corazón solo hay cabida para ti y sin ti no soy feliz En mi corazón solo hay latido para ti y sin ti prefiero no vivir Hoy tus besos saben a guayaba el tiempo de ayer y tu cuerpo a la fragancia de un nuevo amanecer en ti yo encontré la alegría que buscaba un amor puro y sincero como tu En mi corazón solo hay cabida para ti y sin ti no soy feliz En mi corazón solo hay latidos para ti y sin ti prefiero no vivir Hoy mi corazón solo hay latidos para ti y sin ti me moriría Te dejaría de palpitar un pez sin el agua de mi peso mar Así tu eres todo para mi Así tu eres todo para mi Así tu eres todo para mi Hoy mi corazón tiene latidos para mi Yo no sé que yo no sé vivir sin tu cariño Yo no sé vivir sin tu cariño te necesito más Hoy tu eres todo para mi Duele mi corazón, duele mi bendición mi amor Duele mi corazón, duele mi corazón Por eso no puedo estar sin ti Nunca te olvidaré, jamás te dejaré Gracias por ver el video